¿Qué onda chamacos del demonio hoy tenemos los cuidados, datos y tipos de golfis, si quieres ver cómo tener a tu pez feliz sigue viendo el vídeo. Acuario, antes de comprar un golfis asegúrate de tener espacio para la pecera y consulta con el especialista de la tienda para que te ayude con unas recomendaciones básicas. Son peces de agua dulce que necesitan una media de 40 litros de agua por cada pez. Con menos cantidad podrían no madurar, ni crecer correctamente. Además de la cantidad de agua que requieren, son peces, como muchos seres vivos, que la vida en sociedad les sienta mucho mejor. Tener más de un golfis en el acuario los ayuda en el desarrollo. No es necesario que sean peces de la misma especie, aunque los expertos sostienen que son más compatibles entre especies de una misma clase. Especialmente porque los golfis no se caracterizan por ser ligeros y vivaces, si los mezclas con especies que si lo sean, puede ocasionarles desde agotamiento hasta falta de alimentos. Los golfis necesitan que el agua esté a una temperatura de 20 grados. Otro de los inconvenientes que puede producir la variedad de animales en la pecera es la necesidad térmica de cada uno. Si optas por unir ejemplares distintos, procura que necesiten el mismo nivel de temperatura del agua. La alimentación son peces que suelen gustarle mucho a los niños porque, además de su belleza, son muy comelones. Aunque existe una medida estándar para la cantidad de alimento que debes darle a diario, existe una estimación individualizada para cada pez. La primera vez que le des de comer, observa cuánto es lo que ingiere de manera natural en dos minutos. Suele ser un pellizco de comida para peces entre dos dedos. Esa ración será la que deban comer durante todo el día. Si prefieres dividirle el alimento en dos o tres veces diaria, deberás fraccionar la cantidad inicial. Si en el acuario hay peces más veloces, procura que se alimenten aunque lleguen tarde, porque suele ocurrir que los animales de mayor tamaño y especialmente los que nadan más rápido llegan antes a la comida y dejan a los más lentos sin alimentos. Esta especie podría comer todo el día y la cantidad que le pongas. Es importante no sobrealimentar a los peces. Una de las muertes más frecuentes entre estos animales se debe a un exceso de comida, enfermedades, venas rojizas. Si les ves estas venas de color rojizo se debe a una enfermedad común la cual se debe a la mala calidad del agua. La única solución que puedes darle, para que tu pez viva, es realizar cambios parciales en el agua de un 50% y monitorear con el test la calidad del agua. Corrigiendo el agua debería salir todo bien, gusano ancla, por mucho que queramos a nuestro pececito a veces no nos damos cuenta y lo ponemos en riesgo añadiendo un nuevo inquilino a su pecera. Si compras un nuevo pez procura ponerlo en cuarentena en una pecera más pequeña y aparte de los que ya tienes, vejiga natatoria, es otra de las enfermedades del golfis comunes entre ellos y que afectan sobre todo a las variedades que están más gorditos. Esto se debe a que consume demasiado alimento seco o a los cambios bruscos de temperatura. La única solución es humedecer un poco su comida antes de suministrarla y evitar los cambios bruscos de temperatura en el agua. La cuarentena en un pez nuevo es muy importante ya que este gusano del ancla puede llegar de este modo, a través de un pez nuevo. La única solución es sacar al pez con cuidado, y con unas pizas extraer el gusano. Seguidamente aplica azul de mitileno, cloruro de metilchonina, es un colorante orgánico que servirá para que no cojan hongos en la barra S heridas, punto blanco o H, otro parásito que podemos encontrar en nuestro pez golfis es un punto blanco que puede ser eliminado con medicamentos comerciales. Recuerda que algunas especies pueden tener puntos blancos al crecer por lo que no hay que medicar. Pero si estás seguro de que tu pez ha contraído esta enfermedad particularmente recomiendo otras alternativas como dejar de alimentar a tu pez durante 48 horas o elevar la temperatura del acuario hasta los trigésimo. Si a pesar de esto nada funciona comienza con los medicamentos comerciales, otra de las enfermedades del golfis más común es la hidropesia.com A veces nuestro pez puede parecer que va a reventar y sus escamas se ven o quedan erizadas. Esta enfermedad suele deberse a las condiciones del agua por ello deberemos cambiarla de inmediato. Putrefacción de aletas La putrefacción de la aleta es una enfermedad que se produce cuando los peces han resultado heridos en las propias aletas o en otra parte del cuerpo. Estas heridas derivan en una infección por las bacterias que entran en las heridas. Sabrás que tu pez está enfermo al visualizar un borde blanco rojizo en la zona de las aletas, la cola o en el cuerpo. Poco a poco los bordes se harán más gruesos y la cola o las aletas pueden verse rotas. Esta enfermedad puede ser fácil de tratar si la detectamos a tiempo. Para tratar al pez deberemos poner a este y a todos los peces, si tenemos más enfermos, en cuarentena. Lo más habitual es que tengas que administrarle antibióticos de amplio espectro antibacteriano. Harán efecto si tu pez no está demasiado enfermo. Además será útil disponer de un agua de buena calidad para que cicatrice más rápido. Para prevenir esta enfermedad, aunque no tengas un pez herido, lo suyo es cuidar adecuadamente de los peces manteniendo el agua limpia y en buenas condiciones, ajustando la densidad del número de peces y separando a aquellos a los que les guste pelear. Hongos, existen muchos tipos de hongos y categorías de los mismos pero en general cualquiera ataca a los peces de colores. Este hongo aparece como una especie de algodón blanco o de color claro que puede conducir a una infección en las heridas abiertas de tus peces. Este hongo puede dar lugar a una infección bacteriana importante que requiere tratamiento. Conocida como la enfermedad de algodón es más frecuente de lo que parece y puede atacar a todos los tipos de peces de colores, y no solo del que estamos hablando en este video. Esta especie de algodón puede pegarse al cuerpo de tu pez e incluso pueden meterlo en sus bocas y luego echarlo. Si tu pez está herido y además pulula este tipo de hongo por el acuario saca a tu pez lo antes posible, y ponlo en cuarentena. La sal yodada o los tratamientos antifungicidas pueden ser la solución. Evita que el agua esté contaminada pues el agua mientras está en cuarentena debe ser de buena calidad, tipos de goldfish, carasius auratus de origen asiático, el pez de colores común es un miembro de la familia de peces kiprindae. El pez de colores común está relacionado con las muchas especies de carpa, co y otros tipos de razas. El nombre auratus significa literalmente superpuesto con oro. Esta especie de pez ha sido criada por los humanos durante más de mil años y en algún momento durante este periodo, se convirtieron en mascotas de la familia. El goldfish común es un gran pez para principiantes, ya que es una raza de goldfish muy resistente. Puede vivir en el agua con temperaturas que van desde 12 a 26 grados, con un pH de 6-8, que es muy parecido al agua del grifo. El pez dorado común no requiere un calentador y solo necesita un cuidado mínimo si se coloca solo en un acuario de 10 galones, 38 litros, bien filtrado. En la naturaleza, puede encontrarlos en agua dulce, lagos, ríos, canales e incluso zanjas que tienen vegetación adecuada. Viven mejor en agua más fría. Sin embargo, los peces dorados son animales sociales y se beneficiarían si tuvieran un compañero de acuario. Puede mantener dos de los tres peces dorados pequeños, unas pocas pulgadas o menos, en un acuario de 20 galones, pero cuando maduren, es probable que necesite aumentar el tamaño de su acuario. Un tazón pequeño de goldfish de un galón, 3.7 litros, no es recomendable ni saludable. Cuando coloques un pez goldfish en un espacio pequeño como un tazón, el agua se ansucia rápidamente y hace que el pez goldfish no esté saludable ni fuerte. El pez goldfish cometa, que se cree que se originó en el estado de Washington a fines del siglo XIX, se presenta en varias variaciones, siendo el más popular el pez goldfish cometa naranja metálico cuyo color se ve bien en los estanques de peces de colores. Otras variaciones vienen en una variedad de cálicos, variedades cálicas como el cometa sarasa rojo y plata. Muchas de las combinaciones de colores vienen en colores como el rojo y el blanco, el naranja, el amarillo, el rojo y el negro. El pez goldfish cometa es similar a los tipos de peces goldfish comunes y a menudo se confunde con él, pero el goldfish cometa tiene un cuerpo más delgado con aletas más notables y alargadas, especialmente la aleta caudal, que es más de la mitad a tres cuartos del tamaño de su propio cuerpo. La aleta caudal también será mucho más puntiaguda en sus extremos en comparación con los peces goldfish comunes. El cometa también tendrá dos aletas pectorales y aletas pélvicas, mientras que la aleta dorsal, la aleta anal y la aleta caudal serán únicas, el pez de colores subunquín viene en dos variedades, subunquín de Londres y subunquín de Bristol. Su cuerpo se parece mucho al pez goldfish comuno cometa. Tiene una aleta caudal, una aleta dorsal y aletas pectorales y pélvicas similares. El Bristol es más grande, y su aleta caudal es más redondeada que la del subunquín de Londres.L color del pez goldfish subunquín debe ser cálico. El 25% de su color debe ser un color azul plateado que actúa como un fondo para los demás colores de su cuerpo. Una capa uniforme de fuertes puntos y colores negros que se encuentran en las aletas de subunquín. Tanto la variedad de subunquín de Londres como la de Bristol son uno de los tipos más resistentes de peces goldfish. Esto lo convierte en un pez de colores ideal para un estanque al aire libre o un acuario de peces de colores. Si eliges abastecer tu acuario o estanque con subunquín, evite mezclarlos con los ojos de burbujas de movimiento lento los peces goldfish celestes. Los subunquín que se mueven más rápido se van a comer estos otros tipos de peces de colores, lo que podría llevarlos a morir de hambre. El pez de colores yukin de las islas Ryugu es un pez de colores popular criado en Japón. Se parece al pez goldfish de cola larga, pero se distingue por una prominente joroba hacia la parte posterior de su cabeza. Hay varios tipos de peces goldfish yukin, el Yamagata Kingo, Sabao y Tamasaba que se han criado para tener una sola aleta caudal. Los peces dorados de yukin vienen en una variedad de combinaciones de colores, que incluyen, colores sólidos, de color, y múltiples colores, variados, de rojo intenso, rojo y blanco, azul, cálico y más. Esta es una variedad resistente de peces golfis, y puede colocarse en tu estanque de peces de colores al aire libre o introducirse en un acuario de peces peces golfis con otros peces peces golfis sin necesidad de cuidado extra. Los buenos compañeros del tanque incluyen el peces golfis Oranda, Lioneado o Ranchu. Ten cuidado de que tus razas más resistentes no sean acosadas por su ojo de burbuja. Hay mucho más tipos de golfis pero para no alargarlos solo puse estas si quieren que haga un video de cada uno de los tipos díganme en los comentarios y den like, compatibilidad, estos peces son de poca gama de compatibilidad por mi propia experiencia no lo pondría con carpas ya que les sacan los ojos xd, yo le pondría los de la misma especie por ejemplo no puedes poner un escama de perla con un cometa ya que uno es lento y otro rápido, adiós amigos espero y les haya gustado nos vemos en otro video. Malabro No No